En Tenemos Que Hablar, es hora de irnos. ¿A dónde nos vamos, Yanita? A la costa oeste de los Estados Unidos, porque tenemos que hablar de Hollywood. Allá está Néstor Bentancourt, a quien saludamos en este instante. Hola, Néstor, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alfonso? Diana, les mando un abrazo grande a ustedes y a toda la gran teleaudiencia. Tenemos que hablar, tenemos que hablar de la nueva serie original de Netflix, The Crown, o La Corona, que retrata la historia de una muy joven Elizabeth II de Inglaterra. Ahora, hablamos con John Lithgow, quien le da vida a Winston Churchill. Es un placer y un honor hablar contigo hoy. Hay tantos actores británicos actuando en el personaje estadounidenses y creo que traes un balance al universo. Sí, yo estaría más amargado con esto si no fueran tan buenos, pero fue un gran placer ir allá y actuar en este papel. Y encontré a los actores británicos con los que trabajé, que fueron muy cálidos. A pesar de que yo era el inglés más icónico del siglo XX, ellos me permitieron hacerlo. ¿Cuál fue uno de los personajes de la lista que te hubiera gustado actuar? No, yo nunca me hubiera contratado a mí mismo como Churchill. Fue una sorpresa completa. Yo había actuado a Franklin Roosevelt en un drama sobre Roosevelt y Churchill y con Bob Hoskins siendo Churchill. En primer lugar, era más grande de lo que él era. Él era un pequeño bulldog. Pero Stephen Daldry, yo fue su brillante idea. La idea brillante de todo el mundo. La idea brillante es tenerte a ti. Fue fantástico. Estaba muy emocionado de que me pidieran esto. Y terminó sintiéndose como algo natural, como una buena idea. ¿Cuál ha sido el reto más grande para capturar la esencia de alguien sin ir a la imitación o llegar a la mímica? Sí, eso es exactamente el desafío. Especialmente con Churchill o Roosevelt o Lincoln. Estos hombres que son tan extremadamente bien conocidos, como el desafío que tuvo Meryl Streep cuando actuó en el papel de Margaret Thatcher. Hay que convencer a las personas de olvidarse de lo real y aceptar a esto como la persona en la historia. Fue muy importante para todos nosotros. Para que no pareciera sobreactuado, el maquillaje tomaba 20 minutos. Era un maquillaje muy sencillo. Dependía solo de una peluca. Y un par de prótesis que ponían la parte trasera de mi boca. Que me ayudan a hablar así. Y que me permitían hablar como él. Pero había toda una serie de trucos y cosas que armábamos. Y después olvidábamos todo. Y actuábamos la escena. Y conectábamos con los otros actores. Hablando entre hermanos, podríamos decir que hay dos tipos de personas. Las personas que les fascinan las familias reales y que siempre miran lo que están haciendo. Y otro tipo de personas que no tanto. Y que de pronto piensan que podrían deshacerse de ellos o algo así. ¿Tú les recomendarías esta serie a todo el mundo? Yo creo que sí. Es un drama familiar en realidad. Junto con todas las figuras importantes. Figuras públicas de esa época. Creo que la tensión que hay entre personas muy públicas y su vida privada siempre ha sido fascinante. Las familias reales son una metáfora para esto. Yo lo veo como la telenovela más clasuda que he visto. Sin importar lo que pienses en la monarquía o la idea de la monarquía. La monarquía fue extremadamente crucial para este momento en la historia británica. Ha sido un momento que no han mirado bien los 1950 tempranos. Gran Bretaña supuestamente había ganado la guerra, pero destruyó su país y su imperio. Y hizo que sus personas, que su pueblo fuera más humilde. Y vivían con raciones y sus grandes ciudades estaban en escombros. Su rey muere. Y una mujer joven de 24 años. Se espera que ella sea una reina. Y no se sabe si ella puede serlo. El único personaje que quedó de la era victoriana, que insistió que era esencial, particularmente en un momento en el que el imperio estaba desmoronándose. Estas son ideas muy provocativas, sin importar lo que pienses acerca de la monarquía. Así seas un fan de la familia real y todas sus trampas. Todos podríamos estar de acuerdo con que eres un rey de la actuación, así que muchísimas gracias. Gracias, eso es un cumplido muy grande. Pese a sus dos nominaciones, este gran actor aún no ha ganado un premio Oscar, pero lo más importante es que ha conquistado el corazón de cientos y cientos de miles de espectadores. Seguiremos compartiendo lo más valioso del mundo, el entretenimiento, desde Jolio. Te mando un abrazo. Muchas gracias, Néstor, que estés muy bien. Y ojos, les quiero contar una cosa a ustedes a la que siento que es importante compartir. Netflix ha hecho muchas series. Esta es la más cara en la historia de producciones originales de esta plataforma. Costó 130 millones de dólares hacer solamente estos 10 primeros capítulos que hacen parte de la primera temporada. Y no solamente cuenta con John Lithgow, que es uno de los grandes actores de esta época que se ha destacado en cualquier cantidad de géneros. Hasta fue un asesino en serie en Dexter. La calidad de los libretos, de los guiones, es una cosa impresionante. El vestuario, la fotografía, todas las actuaciones, la forma en que está diseñada, es una obra de arte. Esta serie les cuento y a tuve la oportunidad de ver varios capítulos. Y más adelante, en las próximas semanas, voy a compartir con ustedes unas entrevistas que hice con precisamente la mujer que hace de la reina Isabel II. Increíble de no perderse The Crown. Con estas imágenes nos vamos a una pausa, pero antes les recuerdo que nos pueden escribir vía Facebook, Twitter e Instagram. ¿Y cómo hacerlo? De Anita tiene toda la información. En Twitter estamos como arroba hablar NT. En Instagram y Facebook tenemos que hablar. Si les quieren escribir Alfonso, es muy fácil. En Twitter está como Alfonso X. Volvió la energía de Diana, volvió la energía. Alfonso H. Díaz. ¿Alfonso H. Díaz en dónde? En Instagram. ¿Anotarás? No hay problemas. ¿No hay problemas? Tenemos un nuevo Sovereign, joven y una mujer. ¿Anotarás? No, señor.